El Cabildo de Jojutla entregó 174 paquetes de láminas a productores ganaderos. Como parte del programa de subsidio para la techumbre de corrales a ganaderos del municipio de Jojutla a través del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico, el Cabildo de este lugar realizó la entrega de 174 paquetes de láminas galvanizadas a productores ganaderos del municipio. El presidente Juan Ángel Flores Bustamante refrendó el apoyo y compromiso de su gobierno para seguir apoyando a los productores ganaderos de todo el municipio a fin de mejorar sus condiciones para seguir reactivando la economía. El acto tuvo entrega en el Auditorio Ejidal de la Comunidad de Teguitla y estuvo a cargo de la Regiduría de Desarrollo Agropecuario que encabeza el regidor Carlos Salgado Olvera donde se dieron cita los productores de las 19 comunidades.